Saga Tele Party Saga Tele Party Saga Tele Party Saga Tele Party Un poquito más Saga Tele Party Tú eres el amor Saga Tele Party Como el del Señor Saga Tele Party Saga Tele Party Saga Tele Party Toda confusión Sáquete a la red party Esa alucinación Sáquete a la red party Tú cada vez te vas Sáquete a la red party Un poquito más Sáquete a la red party Entonces el amor Sáquete a la red party Como el del señor Sáquete a la red party